Respira Ahora déjame respirar Respira Ahora déjame respirar Respira Ahora déjame respirar Respira Ahora déjame respirar Oblados de sus naciones Diez jóvenes han muerto En el árbol más alto Diez jóvenes se han matado En sus costos tristes están La luz de la luna buceada Me pregunto si aún Por una sola fuerza del árbol Toda 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 Amargo fue su infierno Llorando hasta el panteón Diez frentos llegaron En tona, en precaria, una canción Diez frentos llegaron al panteón En tona, en precaria, una canción Diez frentos llegaron al panteón Diez frentos llegaron al panteón Diez frentos llegaron al panteón ¡Va a ver llorar! 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 ¡Va a ver llorar!